Y por su lado, los ministros de Agricultura, Industria y Comercio afirmaron que no existe una veda del gobierno haitiano a productos dominicanos, como se había informado. Ángeles Tévez y José del Castillo Sabiñón destacaron que se trata de países vecinos y que por tanto se deben mantener relaciones comerciales armoniosas entre ambas naciones. Podemos decir que ayer el mercado big nacional en Dajabón funcionó, tal vez no con la actividad de siempre, porque existían los comentarios y por el proceso que se estaba pasando ahora, pero funcionó normal como cualquier otro día. Sí está vigente la veda de algunos productos, pero de todas maneras esos productos se comercializan diariamente en la frontera. Yo siempre he dicho que la realidad económica y comercial se impone. Del Castillo Sabiñón negó que las repatriaciones producidas luego de haber vencido el plazo del plan de regularización vayan a afectar la mano de obra de los sectores construcción y agropecuario, asegurando que las mismas obligarán a que los empresarios utilicen empleados regularizados.